Bien, ahora vamos con indicadores de la cadena. Teremos breves. Empezamos con el contexto local y partimos por el consumo aparente total de carne. Hoy estamos en 108 kilos por habitante de año, lo que va del 2021, y estamos del promedio del 2000 al 2021, 4 kilos por encima de ese promedio. Podemos ver que desde el 2000 hasta hoy aumentó el consumo de carne. Ahora, respecto al 2017, que fue pico máximo de consumo, estamos 7% más o menos con menor consumo. Y respecto al año pasado, que era 112 kilos, son 4 kilos menos. Ahora, si agregamos ese consumo en lo que es la participación de los distintos tipos de carne, podemos ver que la participación de la carne bovina, particularmente a partir del 2002 hasta el 2021, fue disminuyendo. Hoy consumimos del consumo total 44% de carne bovina, 42% de carne aviar y 14% de carne porcina. De todas formas, si vemos con el 2017, que fue este año de máximo consumo, disminuyó solamente un 6% de la participación de la carne bovina. Y acá vemos el poder adquisitivo de la carne con un salario mínimo vital y móvil. Hoy, con un salario mínimo vital y móvil, que es más o menos de 31.000 pesos en octubre, se compran 52 kilos de carne. Esto es del promedio de los 6 cortes. Es un 44% menor de lo que es el promedio desde enero 2006 hasta ahora. Ahora, lo interesante de ver acá es que, respecto del 2017, que también es del 94%, este poder adquisitivo, que disminuye un 44%, solamente la participación de la carne respecto al consumo total, disminuye un 6%. Y ahora vamos a ver la evolución del índice de los precios de la carne. Acá mostramos lo que es la variación en el precio de la carne, de cada uno de los distintos tipos de carne, desde enero 2020, base 100, hasta hoy, noviembre 2021. Lo que podemos ver acá es que, desde hasta fines del 2020, los precios de las carnes se mantenían a la parte de la inflación, y que a fines del 2020 hay un aumento, primero lo que es la carne de pechito de cerdo, y luego la copia de lo que es la carne de bovina minorista. Luego, la carne de bovina, este es también el promedio de los 6 cortes, se mantiene la misma pendiente de lo que es la curva de la inflación, y en lo que es junio, que coincide con las limitaciones a la exportación, el precio de la carne se mantiene relativamente constante. En el último mes podemos ver que hubo un aumento en lo que es la carne de bovina, mientras que también la carne de pechito de cerdo también aumenta a partir de septiembre. Y la del pollo sigue la curva de la inflación. Y ahora vamos a lo que es la faena acumulada en toneladas res con hueso. Esto es anual en millones de toneladas, y este es el valor del 20-21 de enero a noviembre, que está en 2,71. Actualmente está del promedio del 2000 al 2021, se encuentra por debajo, pero faltaría el valor de diciembre, y va a ser menor de la que es el 2020, 2019 y 2018. Ahora bien, ya de por sí, de enero a noviembre ya es mayor que aquella del 2010, luego de las liquidaciones del 2009. Ahora, viendo la faena mensual en cabezas, esto es mes a mes, con las curvas de cada año, hoy la faena en cabezas está en 1,19 millones de cabezas, en noviembre fue de 1,19 millones de cabezas, y fue similar a lo que fue a la del 2019-2020, pero en toneladas res con hueso sí fue menor. Mientras que en comparación al 2018, fue mayor la faena en cabezas. Ahora, a principios de año, la curva de faena copia a la del 2018, y luego se separa a las curvas de los últimos tres años. Y por último, de faena, vemos lo que fue la variación interanual de la faena por sexo, esto es enero de 2021, con respecto al 2020. Hoy, en noviembre de 2021, la faena fue menor, como ya mencionamos, a la del 2020, y se dio principalmente, en igual proporción prácticamente, lo que es hembras y machos. Mientras que lo que fue de abril a julio, fue mayor proporción de hembras faenadas, que de machos. Bueno, yo voy a comenzar a hablar un poquito de los precios por categoría, en pesos constantes siempre, por kilogramo. Actualmente, se observa una revalorización, luego de post-pandemia, de todas las categorías, y cabe destacar la suba que tuvo en el mes de mayo del 2020, el ternero, que se despegó del resto de las categorías, con un lag luego de, que acompañó al resto de las categorías, de aproximadamente nueve meses. Bueno, actualmente se puede observar, luego un poco de las caídas, luego de los cierres de exportación, y con una posterior revalorización de los mismos. Ahí está. Yendo un poco más al foco con los precios del ternero, estos son los precios semanales, en precios por lo medio, tomado de datos de entre surcos y corrales, bueno, al comienzo del año, debía una mayor oferta de producto, los precios se mantienen más constantes, luego hay una falta de datos por cese de comercializaciones, y luego, a partir de septiembre, además del factor estacional, de todos los años, se le suma el factor de resguardo de valor, es decir, el ternero pasa a ser buscado por los productores como un resguardo frente al peso, es decir, prefieren para el producto frente al valor de la moneda. Por ello, los valores de pesos corrientes fueron de 239 a, ahora, últimas semanas de diciembre, 362 pesos. Si pasamos a ver el precio corriente del novillo, estos son en base a datos del novillo promedio en Liniers, nuevamente se da al comienzo un arrastre inflacionario, con un leve aumento del precio, con un cese de comercialización, luego de las declaraciones, con la cupificación, se da una caída por debajo de la inflación, que luego voy a estar mostrando un poco más en detalle, y luego se da una leve recuperación, con una posterior revalorización del mismo. Ahora, si se observa, utilizando también nuevamente en precios índice, en base 100 de enero 2020, teniendo en cuenta el precio de la carne minorista, compuesto por seis cortes, el IPC para observar la inflación, y el valor del novillito, vemos que cuando se da, se encuentra subiendo por debajo de la línea de la inflación, cuando se da el salto del precio de la carne, los seis cortes copian la inflación siempre por encima, copian la curva, y el precio del novillo se va disociando levemente, siempre por debajo de la inflación. Cuando se realiza el cese de exportaciones, el precio de la carne bovina minorista se mantiene estable, y al mismo momento se observa que el novillo fue decreciendo, inclusive, esto en precios índice. Y luego se observa la revalorización que se dio en estos últimos meses. Pasando un poco al contexto global, vamos a estar mostrando un poco cómo es el valor de la carne, con la capacidad de compra de cada país, con el salario neto mensual, y el consumo por cápita. Estos son datos todos obtenidos de NUMBEO, y el consumo por FAO. Esto es, básicamente las líneas rojas muestran cuánto están dispuestas a pagar en valores de dólares por cada kilogramo de carne en distintos países. Argentina se encuentra, cerca con Chile, Brasil, y bueno, Venezuela, con cerca de seis dólares el kilogramo de carne. Luego, si observamos la capacidad de compra, teniendo en cuenta el salario neto mensual, se observa que Argentina está al igual, ligeramente arriba de Chile, en cuanto a compra, puede tener una capacidad de compra de cerca de 63 kilos, mientras que Brasil tiene 55, Chile y Uruguay están legalmente por encima, y luego países como Australia, Estados Unidos o Alemania, llegan a comprar, tienen una capacidad de compra de cerca de 270 kilos. Cuando se observa el consumo per cápita de estos países, se observa que Argentina es el primer consumidor del mundo en cuanto a valores de carne bovina, que superó recientemente a Uruguay, que en 2020 testaba este puesto, pero debido a un aumento en la exportación, cayó levemente el consumo de carne, que nos dio espacio a nosotros para aumentar un poco más. Entonces podemos observar que acá el consumo de carne va más por temas culturales que de capacidad de compra. Bien, ahora viendo un poco lo que son las exportaciones, estas son bases de datos del MAJIP, miles de toneladas de res con hueso, hoy estamos en 58,6 miles de toneladas, que en comparación a septiembre, estábamos gastando 77,2 miles de toneladas, el valor de hoy es bastante, el valor de octubre, de exportaciones de octubre, fue bastante acorde a lo que fueron las exportaciones que estaban permitidas, mientras que para septiembre sí hubo exportaciones más de las que se esperaban, de las que se esperaban con todas las limitaciones. Sí vemos una caída muy fuerte en las exportaciones, en lo que fue junio-julio, luego de la resolución de la limitación. Y en comparación al 2020, digamos, el 2020 fue en los últimos 20 años el año de mayor exportaciones. Ahora, si vemos las exportaciones, esto es las exportaciones, la participación de China con respecto al resto del mundo en millones de toneladas de res con hueso de producto, y esto es en base a datos del IPCBA. Y por otro lado, tenemos el importe que el importe de China por las exportaciones. vemos que en octubre la participación de China fue de un 59%, lo cual fue respecto al octubre del año pasado fue casi un 10% menor. Mientras que si vemos lo que es el importe de miles de dólares, fue para octubre 21, fueron 143 millones de dólares, y en octubre del 20 fue aproximadamente un 15% menor. Ahora vemos que en junio o julio, que fue época donde se limitaron las exportaciones, respecto a junio o julio del año pasado, el importe fue un 26% menor con respecto al año pasado, y bueno, en términos generales es ver cómo en lo que va del 2021 a partir de junio, cómo disminuye la participación de China en lo que son las exportaciones. Y ahora acá vemos lo que son las proyecciones de las importaciones de carne porcina y bovina de China en base a datos de la USDA. Esto es lo que se estima para el 2030. Hoy, en el 2021, China importa 2,85 millones de toneladas de hueso y 4,5 millones de toneladas de carne porcina. Y se estima para el 2030 3,82 millones de toneladas de carne bovina y 5,51 de carne porcina. Este aumento del 2021 al 2030 es de un 33%. En cambio, el de carne porcina sería de un 22%. Pasando un poco a cómo están los precios internacionales de Novillo, comentando nuevamente la revalorización post-pandemia. Primero, para observar a Argentina que tiene una suba en los últimos meses, llegando a 4,42 dólares el kilo al gancho. Denota Australia con su fase de retención y buenos precios volando alto con valores de 6,9 dólares por kilo al gancho. Y al igual que Uruguay que tuvo una revalorización y alcanza actualmente a cerca de sus máximos históricos desde el 2016 con valores de 4,65 dólares en kilo al gancho. Cabe observar la retracción que tuvo en el precio de Brasil con 3,56 dólares debido a sus problemas para comercializar con China debido a el mal de la vaca loca y Estados Unidos que tuvo una ligera recaída bajando a 4,1 dólares por kilo al gancho. Pasando a ver los precios de las vacas internacionales nuevamente también en dólares en kilo en pie con datos del IPCBA la revalorización de todas las categorías y como Argentina luego tuvo una caída con los problemas de los cupos de la exportación y ahora está revalorizando nuevamente con valores de no se puede observar bien en el gráfico pero es de 1,50 dólares por kilogramo mientras que el resto de los países como Brasil Paraguay y Uruguay tuvieron ligeras caídas en estos últimos meses pasando un poco más a lo que son los cortes en especial que van a la Unión Europea RAL Hilton y los 7 cortes de la 481 primero comentar que están bueno se ve medio con dificultades pero el valor hoy en día de la RAL cuota de Hilton es de 13.000 400 dólares la tonelada y el de la cuota 481 es de 9.800 dólares por tonelada algo interesante observar en esta figura es que la cuota de Hilton venía en tendencia a la baja luego en el periodo vamos a utilizar el puntero luego con la pandemia se ve un comienzo de fluctuaciones que distaban de las que se observaban normalmente por la estacionalidad tocando valores de mínimos históricos de cerca de 6.000 dólares por tonelada con una posterior revalorización y impulsos a medida que se abren los lugares turísticos de Europa como ser restaurantes y hoteles y por otro lado la cuota 481 como se mantiene bastante estable hasta que nuevamente con la pandemia y la apertura de los embarques se dan como distintos pulsos y ahora actualmente se encuentra levemente a la suba actualmente los valores de la cuota de Hilton cabe mencionar que se encuentran con un promedio desde el 2015 con los datos disponibles de APA se encuentran por encima del histórico y bueno pasando un poco a cómo está el negocio hoy en día haciendo un poco preámbulo para lo que viene la relación compra-venta instantánea de terneros de 160 a 180 kilos y de novillo promedio de datos entre surcos y corrales y de linier cada uno se observa que actualmente estamos en relaciones de 1,48 tomando un promedio desde 2012 estamos por encima en este momento se puede observar como comenté anteriormente cómo estos pulsos que se ven son el aumento de precio del ternero seguido luego de unos meses por el aumento del precio del novillo que comenté en las primeras diapositivas y cómo va fluctuando acá últimamente se vio la suba del ternero en octubre y luego con la posterior revalorización del novillo pasando un poco a la relación carne-maíz con datos de linear y demás también novillo promedio en este gráfico se observa cuántos kilos de novillo me hacen falta para comprar una tonelada de maíz el promedio histórico nuevamente de 2012 es cerca de 94 kilos de novillo por tonelada de maíz y actualmente estamos en 99 kilos de maíz perdón 99 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz los cursos que se pueden ver con anterioridad disculpen se deben a los aumentos del maíz que no fueron copiados con con menos velocidad por el por el novillo y pasando un poco a cómo viene el porcentaje de ocupación de feedlot y el índice de reposición todo con datos de la CAF bueno el índice de reposición del feedlot es una relación que se observa entre la cantidad de cabezas que ingresan sobre la cantidad de cabezas que salen esto quiere decir que si esta relación está por encima de uno los corrales se están cargando y si está por debajo de uno que los corrales se están vaciando bueno actualmente estamos por encima del promedio histórico desde que se relevan datos pero aún así vaciándose es decir que estamos vaciándonos pero a menor velocidad y algo interesante observar es la caída que se obtuvo en mayo muy por debajo del promedio histórico del IRF y bueno actualmente estamos con valores de ocupación cercanos al 55% bueno como conclusiones vemos que Argentina pese a esta menor capacidad de compra continúa estando en el top 3 de consumo de carnes totales y es el país con mayor consumo de carne vacuna en el mundo después que el valor actual de la hacienda en precios constantes es similar o mayor a los máximos históricos que los precios minoristas están desacoplados de los precios del novillo en el precio de góndola de la carne y bueno la faena en cabeza de noviembre 21 digamos fue similar a la de noviembre 19 y noviembre 20 pero en tonedas res con huesos fue menor en los últimos 3 años después que China está con una demanda creciente y que para el 2030 se estima un aumento del 33% y bueno aparte mencionas que hay mundialmente estos problemas de logística con aumento de los precios del flete por toda la situación de la pandemia desde el 2020